Quiero preguntar directamente a él, está Martín Caparros en línea, escritor, siempre es bueno escucharlo, leerlo, porque nos ayuda a pensar un poco. Martín, Facundo Pastor en Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué decís Facundo? Bien, ¿estás en España? Sí, en Madrid, en mi casa, sí. ¿Cómo se mira todo este escándalo desde afuera, ese yate, esa modelo, estos 200 viajes, el misterio de tanta reiteración por un destino? ¿Cómo se vive? Quizás desde afuera, a la distancia, se puede pensar con mayor tranquilidad. Bueno, no sé si con mayor tranquilidad. A mí lo que me sorprende es que, más allá de los detalles, de dónde viajó, de dónde no viajó, etcétera, etcétera, no sea más directa la relación entre, como una especie de condena pública por el hecho de que un señor que nunca tuvo supuestamente los medios para hacer ciertas cosas en la saga, ni siquiera tanto por el hecho de que sea corrupto, sino por el hecho de que sea tan vulgar. Quiero decir, realmente quieren tener poder para poder irse a meterse en un yate caro con un gato. Eso es lo que les interesa en la vida. A mí me impresiona que gente así gobierne. O sea, que los elijamos una y otra vez. Porque también es cierto que todos estos señores los hemos votado. Quiero decir, no nos están obligando a dejarnos gobernar por ellos. Los votamos. Y votamos eso. A gente que usa el poder para las cosas más, como decirlo, insisto, vulgares, idiotas. O sea, con lo bien que debe sentirse alguien. Si consigue que sus compatriotas, que su gente viva mejor, esté contenta, pueda tener una vida, las vidas que se merecen y demás. En lugar de eso, realmente eligen eso, ir a meterse en un yate con un gato, es para llorar. Es para llorar el hecho de que estemos eligiéndolos. Es para llorar. ¿Vos crees que esa vulgaridad habla un poco de nosotros? Bueno, por lo menos nosotros permitimos, no, no, permitimos no, estoy usando mal la palabra. Nosotros producimos ese efecto. Quiero decir, si tuviéramos la capacidad de dejarnos o hacernos gobernar por otro tipo de gente, bueno, esto no pasaría, y es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que estamos en un sistema en el que no nos hacemos cargo de esa responsabilidad, porque lo único que hacemos es ir a votar una vez cada tanto, por gente que no tenemos ni idea de quiénes son ni de qué hacen, sin preocuparnos, sin ocuparnos de saber qué es lo que van a hacer, sin tener mecanismos para pedirles cuentas cuando hacen cualquier otra cosa. Entonces, bueno, sí, ellos son el resultado de nuestra desidia, de nuestro desinterés por la cosa pública, y lamentablemente la mezcla de todo eso produce este círculo vicioso. Yo planteaba, y lo vengo planteando Martín desde ayer, que tenemos tres o cuatro problemas centrales hoy fuertes en la Argentina, que tiene que ver con la inflación, con el salario pulverizado, con barrios hechos mierda, con lo, vos planteabas recién, lo público, utilizado como privado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto crees que de esta máquina de la corrupción, que se ve en el yate, y que se viene viendo en los bolsos de López, que se viene viendo en los Panama Papers, que se viene viendo en la causa Correo de Macri, para ir para un lado y para otro, que se viene viendo incluso de una época en la que vos revelaste mucho, que fue el menemismo, es decir, son treinta y pico de años de capa y capa de corrupción. ¿Cuánto la corrupción tiene que ver con todos los quilombos que tenemos? Mirá, yo te he escuchado recién, y estoy, no estoy del todo de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con que la corrupción es grave, es absolutamente grave, y sobre todo es grave porque revela esto, cómo somos, cómo estamos organizados como sociedad, cómo pensamos, qué queremos, etcétera, que el hecho de que la gente que llega a conseguir algún poquito de poder, lo quiere usar para esas estupideces. Pero en términos más estructurales, la corrupción es un quilombo más bien por las cosas que permite, quiero decir, no por el hecho de que Fulano, Mengana y Zutano se lleven tanta guita, quiero decir, X guita, porque eso no es lo que crea la pobreza en la Argentina. Lo que crea la pobreza en la Argentina, si acaso, es el hecho de que gracias a la corrupción, los gobernantes que elegimos, producen, digamos, un sistema económico y social en el que no puede funcionar. Pero, no sé si me explico, que no es el tema del afano directo, digamos, sino que gracias a ese mecanismo de corrupción, se arma un país en el que no hay laburo, en el que no hay producción, en el que no hay lo necesario para que la gente viva como tiene que vivir. Ahora, Martín, ¿qué tal? Ramón Indar, te saluda. Hace unos días escribiste un artículo en el diario El País, porque acá cuando ni bien explota el escándalo, todos hicimos una conclusión. Bueno, esto le sirve a un candidato que dice, son todos castes, acá tenés el ejemplo, y es Javier Milley. Vos escribías y decías, todos hablan de Milley, pero lo más duro no es él, es esa extrañeza de ser parte de un país que está dispuesto a entregarle el mando a un desquiciado. Lo más terrible no es el votado, sino los votantes. A raíz de este caso, ampliame esa frase, porque esto le calzó como anillo al dedo a un candidato que vos decís, mirá, le estás entregando un país a un desquiciado. Sí, el problema es que las alternativas al desquiciado han probado ya su inutilidad. Y el problema, en realidad, de fondo, es, bueno, no solo inutilidad, su inutilidad, su penalidad, su corrupción, etc. Pero yo creo que el problema de fondo en este momento, para mí lo que me parece el problema de fondo, es que efectivamente estamos frente a dos grandes grupos que han gobernado el país en los últimos 25 o 30 años y que lo han hecho mierda. Y el problema es que frente a eso, lo único que aparezca como alternativa es lo que yo llamaba un desquiciado para sintetizar tantas cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, quiero decir, el hecho de que quiera, no sé, acabar con la educación pública, el hecho de que describa a los años 70 con las palabras del almirante Macera en el juicio que lo condenó a prisión perpetua, el hecho de que haya hablado, bueno, de todo lo que ustedes saben, de la libertad de portar armas, de la venta de órganos, el hecho de que además sea alguien que sea incapaz de un diálogo, que en cuanto alguien dice algo que no le gusta, empieza a los gritos, sos un animal, sos un hijo de puta, sos esto, sos lo otro, quiero decir, alguien que no está preparado, me parece, ni de lejos, para gobernar y que si gobernara sería el caos absoluto o en el mejor de los casos, si no fuera caos, sería convertir la Argentina en un país aún más invivible, digamos, donde no haya siquiera escuela pública. Entonces, digo, ¿por qué no hemos conseguido, frente al fracaso, los dos grupos que han gobernado para mal la Argentina en las últimas décadas? ¿Por qué no hemos conseguido algún otro tipo de alternativa? ¿Tienes alguna hipótesis, Martín? No, qué sé yo. Tengo, pero no tan armada. No, mi hipótesis así, general, es que es algo que venía como escribiendo, diciendo hace 15 años que ante el kirchnerismo que se planteó como de izquierda, aunque yo creo que nunca fue de izquierda, de hecho, nunca mejoró la distribución de la riqueza, que es lo que la izquierda debería hacer, sino que más bien la empeoró, digamos, todo este periodo kirchnerista culmina ahora, como ustedes saben, con 40%, 40 y tantos por ciento de pobreza en la Argentina, cosa que nunca hubo, salvo en las situaciones de más crisis. Entonces, como el kirchnerismo produjo todo este desastre diciéndose de izquierda, llamándose a sí mismo de izquierda, es bastante lógico que millones de personas digan, ah, no, con la izquierda yo no quiero tener nada que ver porque lo que produce es esta catástrofe. Y que entonces busquen por el lado de la supuesta derecha. Nociosamente, dos tercios largos del Elegal Corrado están votando dos opciones de derecha, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi única hipótesis, pero habría que completarla y refinarla con muchas cosas. Martín, un abrazo grande, te agradecemos la mirada y que siempre, que podés, sos gentil con nosotros. Te iba a hacer alguna pregunta de boca, pero sería como autolacerarme. Así que prefiero no preguntarte, más mandar a los oyentes a que lean el libro que Martín hizo con el hijo sobre boca. ¿Qué debe ser de los poquitos libros que no leí tuyos, ¿no? Bueno, deberías, a ver si aprendes algo y me parece que tu silencio en este caso es salud. Un abrazo grande, Martín, gracias, gracias por estos minutos. Martín Caparrós con algunas definiciones interesantes que no...